Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de un tipo de partido político puesto en circulación, puesto de moda, un término acuñado por Peter May y Richard Kadd, que es el partido cártel. ¿Qué es el partido cártel? Los partidos políticos en nuestros actuales sistemas de partidos están entrando en las dinámicas de carterización que describen estos dos autores. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues empezamos. El partido cárter es una evolución, o se refiere a una evolución en los partidos políticos que podría partir de los partidos de cuadros, luego podemos hablar de partidos de masas, luego podemos hablar de partidos catch-all, sobre partidos de cuadros de masas y catch-all. Tenemos un extenso artículo en la unidad docente de ciencia política, en el apartado de partidos políticos en politicaymedios.net. Podéis echarle un vistacillo, ¿no? Bueno, y este artículo viene a complementar esta evolución de partidos de cuadros, masas y dinámicas catch-all. Se refiere a la evolución de los partidos políticos en los últimos cinco o diez años, ¿no? Cinco o diez años, es decir, a principios del siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, pues, ¿qué es esto de la carterización? ¿Qué es esto de que los partidos políticos ahora pueden denominarse partidos cárter? Bueno, como sabéis, os contamos ahora, ¿no? Peter Mayer suele dividir su análisis de los partidos políticos en tres grandes elementos que están dentro del partido, ¿no? El partido de las instituciones, que es la parte del partido que esté incrustada en las instituciones, pues, en el gobierno, en el parlamento y que después ocupa las diferentes instancias de poder, el partido de las instituciones, el partido de los afiliados, que es, como su nombre indica, todos los afiliados, ¿no? Pues, las personas que militan en el partido, en el partido, y el partido, en el partido de las instituciones, el partido de los afiliados y la organización central, la organización central del partido que está conformada por la cúpula dirigente del partido. Bueno, los análisis de Peter Mayer y colaboradores tienen que ver con la relación entre estas tres grandes esferas que conviven dentro del partido. Bueno, pues, el partido cárter sería un partido en el que la gran, el caballo ganador, el que gana la batalla dentro del partido, es el partido de las instituciones, ¿no? Que, además, se entra en una sinergia, es prácticamente lo mismo que la organización central. La mayoría de los grandes cargos forman parte también de las instituciones, ¿no? Pues, pensemos, por ejemplo, un secretario general que luego es presidente del gobierno o que es miembro en una cámara representativa, parlamentario, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es el partido en las instituciones que, además, se parece muchísimo, es prácticamente idéntico a la organización central del partido. Y el partido de los afiliados está en una decadencia, ¿no? Bueno, esta dinámica, ¿no?, de mayor importancia del partido en las instituciones, ¿cómo la demuestra, cómo la visibiliza Mayer y colaboradores? A través de una serie de características que él dice que están sufriendo los partidos políticos modernos, los grandes partidos políticos modernos, ¿sí? En primer lugar, se constata, según Mayer, que la mayor parte de los recursos que entran en los partidos políticos proviene de su parte incrustada en las instituciones, de las subvenciones, ¿no? Los partidos políticos, pues, se siguen financiando a través de cuotas y de otros elementos, pero son las subvenciones del Estado su mayor fuente de recursos. Un ejemplo, por ejemplo, en España, el partido político Podemos, que llevó a cabo una innovadora, una innovadora política de microcréditos, no de los bancos, sino de las personas que pudieran simpatizar con el partido, pues, luego prometía devolver este dinero que se le prestaba a través del crowdlending, ¿no?, o crowdfunding, o como sea, a través de las subvenciones públicas. Es decir, una vez que el partido consiga presencia institucional, una vez que el partido de las instituciones, pues, cobre carta de naturaleza, porque es el partido de las instituciones la parte más importante de los partidos políticos actuales dentro de este proceso de carterización. Bueno, por lo tanto, partido de las instituciones. El segundo elemento y que visibiliza el proceso de carterización de los partidos políticos actuales es que los mayores recursos humanos, la mayor plantilla, la mayor parte de los trabajadores del partido político se han desplazado de la organización central al propio partido en las instituciones. Es en este lugar donde tienen más ayudantes, más asesores, más dinero para poder pagar a estos profesionales que ayudan al partido en las instituciones, ¿sí? En tercer lugar, los partidos políticos actuales se orientan hacia los cargos, ¿no? Los grandes partidos políticos que han pasado una experiencia en el poder, se han socializado, se han cambiado estos partidos políticos y se han transformado en plataformas para ocupar cargos, para ocupar cargos y ocupar el poder. Esta es otra de las grandes características de la carterización de los partidos políticos. Es decir, una vez que los grandes partidos, que un gran partido ocupa el poder, pues ya su estructura interna, su dinámica, su mentalidad, todo se orienta a ganar elecciones y a ocupar cargos. La propia estructura del partido parece como una especie de gobierno, ¿no? De gobierno en la sombra, siempre preparado para asaltar el poder, si así lo deciden los ciudadanos en unas elecciones, ¿no? Sí, la despolitización del partido. A ver, no es que no exista la ideología en los partidos políticos, pero sí que los grandes asesores, los grandes expertos, los grandes recursos humanos con los que se rodean los principales candidatos, cada vez más no forman parte del partido de los afiliados, que entra en franca decadencia, sino que cada vez más se demuestra un gusto por los grandes profesionales, ya sean de medios, ya sean de encuestas, relaciones públicas, etcétera, de Big Dad, etcétera, etcétera, ¿no? Los partidos políticos carter buscan contratar a profesionales, ¿para qué? Para ganar elecciones, ¿sí? Y sí, y luego también, por último, May y Kaz hablan de los partidos carter como partidos orientados a elecciones, orientados a trabajar con medios de comunicación y a centralizar las campañas, a que las campañas estén centralizadas en una única estrategia, a que todos los candidatos se alineen dentro de una idea fuerza de la campaña o varias ideas fuerza de la campaña, ¿sí? Y los recursos estén casi centralizados, ¿no? Para que el partido hable con una sola voz y que su estrategia de comunicación política sea mucho más efectiva a la hora de conseguir, pues, su gran objetivo, que es ganar las soluciones, elecciones y ocupar cargos. Bueno, estos serían los grandes elementos, los grandes elementos que caracterizan a un nuevo tipo de partido que, según Kaz y Mayr, pues es moneda común en los nuevos sistemas de partidos de las democracias occidentales, ¿no? Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión, como siempre, si accedéis a este vídeo a través de politicaymedios.net, pues tenéis los comentarios y si lo hacéis a través de YouTube, también en la caja de comentarios, pues me comentáis, oye, ¿qué os parece afortunado o no esto que cuenta Kaz y Mayr? Y me recordad, en la unidad docente de ciencia política, apartado partidos políticos, pero muchos apartados, tenéis un montón de artículos sobre esta temática que podéis echarle un vistacito. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.